Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo Novedades desde Japón Hoy como cada martes vamos a ver que cositas han llegado desde la versión nipona Y que tendremos obviamente la semana que viene en la versión global Y he de decir que esta semana no hay gran cantidad de cosas Pero si que ha habido una sorpresa que no me esperaba para nada Y que obviamente me ha hecho muy pero que muy feliz Así que sin más vamos a empezar, lo primero que os recomiendo Bueno, que os recomiendo, lo primero que vamos a hacer es dar un vistazo A toda la información nueva que tenemos ya directamente en la versión global Lo primero, este nuevo login bonus en el cual vamos a poder conseguir unas cuantas perlitas No las he contado pero seguramente no sean una gran cantidad Pero bueno, como siempre ya sabéis que en este tipo de, bueno, en el juego en general No suele haber login bonus generosos Con lo cual tendremos si son, yo que sé Voy a hacerlo a ojo, si acierto, ojo cuidado 26 días de login, 12 perlas Y me estoy, 13, 13, 13 yo creo que me parece bien Seguramente no sean una gran cantidad de perlas Pero bueno, sin más tenemos este nuevo login bonus Tenemos obviamente las Merchants y Missions e Impacts de esta semana Que tenemos el nuevo Super Impact de Hashirama Recordad que para, perdón, de Madara Recordad que para hacerlo es facilito teniendo a Hashirama Y sin Hashirama aún no lo he destreado Pero tendréis el vídeo dentro de muy poquito Porque este evento, recordadlo, es body Es full body, así que teniendo un buen equipo skill Es posible que sea relativamente fácil E insisto que no lo he probado En cuanto a Merchants y Missions e Impact extra Sinceramente ninguno de ellos merece la pena Más allá del Kankuro que recordad Bueno, recordad, es algo que no estaba confirmado Por así decir, aunque supuestamente había textos Que daban a entender esto Pero vamos, este Kankuro está boosteado Para el Phantom Castle Que os voy a enseñar dentro de nada Porque bueno, ya hay spoiler por aquí Pero básicamente está boosteado Lo cual está bastante bien Cosa que agradezco muchísimo Así que nada más relacionado con los eventos De esta semana en la versión global La Faika Galix se ha terminado Las recompensas, ¿cuándo las dan Kaze? No lo sé, las darán lo antes posible Yo no lo sé, gente De hecho, a ver si lo han mirado ya A ver si lo han dado ya Sinceramente no lo creo Pero bueno, para que la gente acabe dejándome preguntar La verdad es que estaría bastante nice ¿La han dado? No la han dado Pero bueno, gente Las darán No se las van a quedar Kaze Kaze las necesito Las darán De verdad, no os preocupéis Las tendréis Así que sin más Se ha acabado la Faika Galix La semana que viene ya tendremos una más Una nueva en la versión japonesa Y tengo muchas ganas de ver el personaje que va a salir De verdad, os lo prometo Tengo muchísimas ganas Así que no tengo mucho más que decir De la versión global Importante darle caña al Super Impact de Madara Porque no hay nada más importante durante esta semana Así que nada Voy a echarle un ojo a los Summons Porque no sé si han introducido algo Ahora tiraremos eso No os preocupéis Obviamente el banner de Hashirama Pero no han introducido absolutamente nada más Así que lo dejamos a un lado Luego tiramos esto Y vamos directamente con la versión japonesa Que es la que importa Lo primero de todo Phantom Castle Tenemos a Shikaku Mucha gente era escéptica En el sentido de que No quería o no esperaba Que saliese un Shikamaru de Boruto Y así ha sido No es un Shikamaru de Boruto Sino que es su papá Así que nada Me han dicho que las animaciones están curiosas Y todo lo demás Tendréis el análisis de personajes lo antes posible Aunque dudo que le interese a muchísima gente Las cosas como son Pero bueno, lo tendréis En este Phantom Castle Podemos conseguir dos personajes Como siempre Bueno, tres personajes El del piso 99 Que sería Shikaku Y luego dos intermedios Que están bastante bien En particular el del piso 75 Si no recuerdo mal Al 49 tenemos a Nagato Y al Nagato, perdón A... No me sale el nombre A Yajiko Y aquí en el piso 75 Tenemos a esta Temari Que es una auténtica cartaza De verdad Una carta Wisdom Que es capaz de cambiar el elemento De los rivales a Bravery Así que llegad como mínimo Al piso 75 Ahora que el Kankuro El personaje de Merchandise Mission Va a estar busteado Es bastante sencillito Y por último En el piso 99 Tendríamos a este Shikaku Luego ya como siempre Recompensas por el ranking Perlitas Etcétera 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 Pero como os había mencionado El personaje de Merchandise Mission Kankuro Que podemos farmear a día de hoy En el juego Está busteado Para conseguir más puntos En este Phantom Castle 1,5 por los puntos habituales Por suerte No hay ningún personaje de Summon Que también esté busteado Así que punto a favor Aunque bueno No me extrañaría nada Que lo añadiesen Etcétera No creo No lo pueden añadir Esta semana Es únicamente Kankuro Lo cual está bastante bien Ya sabéis que no me molesta Que haya personajes de Summon Busteados Lo que me molesta Es que haya personajes de Summon Busteados Y ninguno de Merchandise Mission Como pasó por ejemplo Con la Conan Eso me molestó muchísimo Pero bueno Phantom Castle ya sabéis Intentando perder las vidas Renta muchísimo farmearlo Porque son perlas totalmente gratis Y aparte de eso Tendremos una semana más Del evento Super Impact Una semana más del Kankuro Y los eventos Impact Del Tsuchikage Tsuchikage no Perdón Del Mizukage De Pain Y aparte las Merchandise Mission Del padre de Sasuke De Gaara De Deidara Y de Tobi Así que lo importante Vamos a centrarnos en esto Que es que tenemos de nuevo Un eventito de estos Que va a durar un total de 20 días Lo cual está bastante bien En los cuales vamos a poder conseguir Libritos Vamos a pasarnos el evento La verdad No sé si será muy complicado Pero vamos a pasarnos el evento Porque me interesa saber Cuántas la cantidad de De libritos que dan Y sobre todo Lo más importante Cuántos Si van a haber más dificultades O esta va a ser la única Ya sabéis que en este tipo de eventos No suele haber muchas dificultades Por no decir que suele estar siempre Esta La que estamos viendo ahora Una única dificultad Y entiendo Como ha pasado En muchas otras ocasiones Que los personas Que la cantidad De libritos conseguidos Se aumentan Si juegas en PvP ¿No está ordenado por elementos? Sí que está ordenado por elementos ¿Y por qué no sale bien? ¿Por qué sale así? Tengo pocas cartas En la versión japonesa Igual es por eso Así que voy a ponerme Cartas tochas Y ya está A ver si encuentro algo decente por aquí Vamos a ponernos por ejemplo A este narutín Aunque no es la gran cosa La verdad He dicho cartas tochas Y he puesto una carta Bueno, buena Las cosas como son Pero supongo que no tan buena Como cabría esperar De una carta tocha Vamos a ponernos también Al nuevo Hashirama Y así lo seguimos testeando Está por aquí arriba, ¿verdad? De hecho voy a hacer el equipo Y vengo enseguida Que si no tardamos mucho Vale, ya estamos preparados Vamos al lío Vamos a pasarnos este eventito Quiero saber cuántos libros Podemos conseguir por cada run Ya sabéis que si es como ha pasado En todas Absolutamente todas Las misiones estas De libritos O de objetos farmeables Si jugamos en multiplayer Entiendo que nos darán más Por hostear la partida Y por jugar con compañeros Vaya Siempre lo recomiendo La verdad es que Farmear en multiplayer Este tipo de eventos Se nota Se nota muchísimo Aunque Pues bueno Nunca siempre faltará La comodidad De jugar tranquilamente Todo tu rollo Y tirar los jutsus Y jugar en por dos Que es algo que Pues que a mi parecer Hace falta De hecho voy a subir un poco El volumen Que estamos aquí haciendo tonto Que tenía puesto el volumen De la otra versión Así que vamos para acá Vamos a tirar Unos cuantos jutsus Y así de paso Testeamos cartitas Que bueno Hay cartas de aquí Que ni Kaguya Ni Hashirama Tengo gente Ojalá las tenga algún día Es una de estas repetidas No hubo una parecida Hace relativamente poco La última que hubo No fue exactamente igual que esta Ay blazing Ay Ay Bueno Vamos a tirar más jutsus Tenemos ultimate ya De todos los personajes De primera fila Lástima Porque se me ha olvidado Cambiar a la Kaguya Esta Kaguya Es la del aliado Imagino que no tendrá Todos los dupes Si los tiene Bueno Pues ni da más 70 de suerte Lo sumoneo bastante Este señor por Kaguya Mierda Mierda Lástima Como sabéis Estos eventitos No tienen mucha dificultad No son Lo más fácil del mundo Pero ni siquiera No son difíciles No suelen ser difíciles Vamos a ver Que nos encontramos aquí Y entiendo Que es exactamente Lo mismo Que nos encontramos La última vez Correcto Muy cutre blazing Muy 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 cutre blazing Si que es cierto Que lo que nos ofrecen Entiendo que no se les podrás tunear Lo que se nos ofrece En la tienda Para comprar Con estos libritos Pues la verdad Es que merece la pena Farmearlo Pero una cosa No quita la otra Ya podríais cambiar Mínimamente los mapas Me parece vergonzoso No sé Últimamente Lo reconozco gente Estoy un poco hater Las cosas como son Pero es que es normal Es que No tienen vergüenza ninguna No tienen vergüenza ninguna Tiramos la ultimate Los one shoteamos Absolutamente todos Y vamos a ver Cuántos libritos conseguimos Que era lo importante Vaya Podría haber dado auto Y ultimate Y ya está Hombre Estas misiones con auto De ultimates Ojo cuidado Pueden ser facilitas En lugar de centrarte En farmear En multiplayer Farmear así Puede ser facilito Eh gente Farmear así Puede ser bastante facilito Vamos a ver Y podemos farmear Un montón de De píldoras De ataque y de vida Esto es Bueno Está bastante bien Recordad que ahora con el Insisto Con el por 2 80 si Entiendo que jugando Multiplayer Conseguiremos bastante más Recordad que ahora con el por 2 De ninjutsus Y de ultimates Pues bueno Puede ser bastante Bastante facilito Farmear este tipo de eventos Y mi duda Mi duda Porque esto es algo Que también Bueno No suelo toquetear mucho Ya sabéis Insisto La versión japonesa La toco únicamente Para las Las novedades Y poquito más Entiendo Que tendremos Misiones limitadas Relacionadas Con realizar este evento Varias veces Pero Parece que no Quizás sí Quizás sí Alguna de estas es posible Que sí Estas de aquí arriba No Porque es la de Merchants y Mission Y las de Impact Pues no No han puesto Misiones limitadas Así que No tengo mucho más Que decir sobre este evento Pero La tienda es bastante Asequible Perdón Bastante interesante Las cosas como son Tenemos 6 Acquisition Stone Shards Es decir Una Acquisition Stone completa Luego Una Un cristal de Limit Drake Lo cual me parece vergonzoso Sigo diciendo que no sé Que les pasa a esta gente Con los cristales de Limit Drake No sé por qué No quieren que tengamos Y luego teníamos también El Jiraya Del último evento De farmeo No creo que del último no Pero Un Jiraya De estos que se pudieron farmear Con estos eventitos Sí Precisamente fue con el eventito De los libros Y luego han metido 3 cartas de Super Impact Que no entiendo Por qué las han metido Son 3 cartas Totalmente farmeables Las 3 cartas Body De Super Impact Del juego Entiendo que se Tiene relación con Que va a venir La Five Kagalik Body Y demás Pero No lo entiendo O sea Sencillamente es que No lo entiendo No tengo mucho más Que mencionar La cosa es que Las puedes comprar Puedes comprar únicamente Una copia de ellas Sin ningún tipo De nada especial No sé No lo he entendido Y luego lo típico Pildoritas Tanto de velocidad Como de ataque Como de vida Que compraré Las de velocidad 100% Porque siempre me escasean Últimamente Así que A darle caña gente De verdad que este evento Renta muchísimo Farmearlo Y por otro lado Tendríamos El nuevo banner El nuevo banner Recordad que la semana Que viene Se viene esa Five Kagalik Bueno Qualifier League A la versión global Actualmente A la versión japonesa Perdón Actualmente no hay Ningún tipo de De evento PVP Activo Pero ya han enseñado O han enseñado No Ya se ha liqueado El nuevo banner Y ya tenemos El nuevo banner De PVP No el de Blazing Bass Si no un banner Si no un banner Muy pero que muy interesante En el cual podemos Sumonear por cartas Body Que queréis que os diga Me ha molestado Muchísimo Que en este banner Si hay cartas Muy interesantes Como son La Kaguya Como son El Itachi Cuando reciba Limit Break Ya lo sabéis Que me parece Super interesante Y sobre todo También la Sakura Que es una muy buena Carta Este Sasuke Es una carta Decente Para PVE Pero bueno No es lo que Iríamos buscando La cosa es que En este banner Está Kaguya Un total de 110 perlas Y tienes un personaje Featured garantizado Conseguir a Kaguya Puede ser interesante Es posible Que se me escape Algún full steps A este banner Por lo menos Una tirada A ver si tengo suerte Y me sale La verdad gente De verdad que Esta Kaguya Es una carta Que se les fue Totalmente de las manos Y recomiendo 100% tenerla No sé si sumonear En exceso En este banner Pero de verdad que Yo creo que merece La pena intentarlo Pero la cosa es que Me han parecido muy mal Porque al fin y al cabo Es un banner body ¿Qué carta body Falta aquí? El Naruto ¿Por qué? No sé por qué han hecho esto Porque podría decir Bueno es que acaba de salir Hace nada En un banner De Konoha Tiene sentido Que no aparezca Porque lo acabamos De poder conseguir Pero es que Sakura también ¿Por qué pones a Sakura Y no pones a Naruto? Es que son cartas body Naruto también es carta body ¿Por qué no lo has puesto? ¿Por qué? Porque sabes que la gente Porque sabes que sería Un banner demasiado interesante Ya está Es que no hay nada más que decir Muy posiblemente Le tiré perlas a este banner Gente Me vendría muy bien Obviamente la Kaguya Me gustaría tener al Kakashi El Kakashi Kid Que me gustaría muchísimo tenerlo Y me gustaría también sacar El último dupe De mi Sasuke Del Sasuke Kid Que me vendría perfecto De verdad Me vendría increíble Me encanta esa carta para PvE Y me gustaría tenerlo al tope Que aún no lo tengo Así que Un banner muy pero que muy interesante Al cual me estamparé Un full step seguramente 110 perditas Y tendrás una carta Featured garantizada No sé si a mitad No sé si a mitad Tienes algún tipo de Rate up Entiendo que simplemente no Que será 30-40-50 Y que en el último Será un personaje garantizado Pero vamos Como siempre Eso ya lo veremos 30-40-50 Correcto Eso lo veremos En el momento en el que salga La global Pero ya os lo adelanto 30-40-50 En el segundo step No hay nada garantizado Así que nada Cerramos por aquí La versión japonesa Muy interesante De verdad la actualización Un nuevo evento Que darle muchísima caña Y ese banner En el cual me voy a estampar Quiero a Kaguya Por favor Pero bueno También vamos buscando Ese Kakashi Que podría salir aquí De hecho en mi cuenta Japonesa Como visteis el otro día Fue ayer creo Como visteis ayer En mi cuenta japonesa Tiro un single En este banner Que te garantiza Una carta dorada Que puede ser Una carta de la y sin más Y me salió Kakashi Así que sería bastante bonito Que me saliese aquí O alguna otra carta Que lo tenga Recordad Cada 14 días Dorado garantizado Yo lo tengo los martes Aunque la gente Que no se ha saltado Nunca, nunca, nunca Este tipo de Single gratis Lo tendrán los lunes Pero yo soy imbécil Le me salte un día Porque soy tontísimo Así que doradito Tienes posibilidad de fake gold Tienes posibilidad de carta mediocre Y tienes posibilidad de carta blazing bus De las cuales pueden ser Algunas mediocres Y algunas bastante buenas Así que Vamos allá Vamos a ver si tenemos suerte Estaría bastante bien Una carta nueva Dupes de minato El propio Kakashi Como os mencionaba Vamos a ver Y tenemos a Haku Que bueno Creo que no lo tengo full dupes Es una carta de blazing bus Parece que no lo tengo full dupes Vamos a mirar Por curiosidad No es una carta Que utilicé a día de hoy Pero bueno Puede ser interesante Según que 5k gelick Quizá en alguna 5k gelick bravery No lo sé La verdad Pero bueno Sin más Con tener una carta Con que me haya salido una carta Que no tuviese full dupes Yo estoy feliz Tenemos un poquito más de crítico Y en el último punto Tendríamos la velocidad extra Que lo haría algo más viable Así que nada Nada mal Por lo menos una carta de blazing bus Cosa que agradezco Y gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como siempre podéis apoyarlo con un like Y nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.